RUMBETO Lo que pasó por mi mente que algún día Salud, López, salud Se quita segura de mí Yo que tan seguro estaba de que me quería Que siempre... ¡Mire qué bonito esa noche! ¡Dice! Tal vez mi único error pueda adorarle tanto Puedo poder brindarle lo que ella merece Sin ella no podré seguir siendo el mismo Ahí está para la bandota chilaca Que ella quiere algo de salsa ¡Sí, señor! ¡Oye, Betón! ¡Hasta la colonia Tránsito! ¡Entendélo! ¡Allá nos vemos! ¡Allá por Izapalapa! ¡Yo se quita mío! ¡Con la familia Terán! ¡Oye las guitarras! ¡Sin ella no es! ¡Ya llegó Rogelio! ¡Martín Gerardo! ¡Y entre el bendísimo Igacio! ¡Marco Antonio! ¡Llegaron los chacales! ¡Santa Cruz! ¡De los patos! ¡Y en tres varonazos! ¡Vamos con la vida desafiando al mundo! ¡Va, va, 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 varón rojo! ¡No sé que dolor y amor siempre van de lavar! ¡Hasta zapachitos! ¡Que no se puede amar si es que nunca has llorado! ¡Ahora solo me dicen que será más fácil! ¡Prati, presidente! ¡Olvidar! ¡Pequeños chocis! ¡Presentes! ¡Échenle más al abrazo de putazo! ¡Ay, varón rojo! ¡Así o más putazo! ¡Mira, te quedo vacío! ¡Se llevó mi mundo! ¡Con ella! ¡Con ella! ¿Cómo se llama? ¡Ya! ¡Me perdí de nuevo y me siento tan zurdo! ¡Buenas noches, Sacagualco! ¡Si no puedo persistir así! ¡Como así de... ¡Mire qué bonito, viejo! ¡Que un día! ¡Yo sentí tan mío! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Échale con sabor, dice! ¡Guitarra, guitarra, guitarra! ¡Sigo, patrisa, Don Peter! ¡Oh, la, la! ¡Compayé! ¡Ajá! 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 Y ustedes dicen ¡Ok! ¡Desmadre! ¡Desmadre! ¡No manches, güey! Grita más fuerte mi abuelita ¡No manches! ¿En dónde está la gente que le va a la América? Y la gente del Toluca, güey ¡No manches, no puede ser! ¿A poco no quieren al Toluca? ¡No manches! Estamos en la zona de Toluca La Bella, güey Bueno Puro Puma, dice por acá Puro Puma Puro Cruz Azul Puro Americanista ¿A quién le va Pascual? ¿A la América? ¡Sí, señor! ¡Ah, a los Pumas! ¡A los Pumas! ¡Sí, señor! Vino una jefa Amablemente nos vino a sugerir un tema especialmente para todos los padrinos Dice que lo van a bailar todos, todos los padrinos